¡Demontre! ¡El demonio del norte! 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 ahí se dice que su vida, ahí se dice que no brilla mucho a mí y no tanto, ya necesito, el cuerpo único que queda cada cuatro años maioneta, a veces de compro en la playa sin sal para matar el cerebro, por la voz de un pejaro ¡Unta! ¡Está sin un lado! ¡Unta! ¡Díganos! ¡Unta! ¡Está sin un lado! ¡Está lo venido! ¡Unta! ¡Fuay! 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 ¡Fu ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! No me debes morir ¡Canada! No me debes morir ¡A mí! ¡Ao, no! ¡Canada! No me debes morir ¡Canada! No me debes morir ¡A mí! ¡Canada! No me debes morir ¡Ay! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Buenacimba! ¡Ey gracias!